¡Familia! ¿Cómo están? El día de hoy inicio una nueva sección en el canal porque les tengo un vlog súper especial. Vean nada más nuestros outfits que les dan una pista al lugar donde vamos a ir. Y es que estamos a punto de ir al... ¡Avengers Campus! Vamos a celebrar ya nuestro cuarto aniversario de casados. Y aparte les tenemos una sorpresa súper especial, así que no se despeguen de este video. Y vean, familia del guapo de Dani también viene con su outfit de Marvel. Ya estamos llegando. El recorrido lo vamos a empezar aquí en Disney California Adventure. Oigan, les quiero contar algo que acaba de pasar. Y es que, bueno, a Daniel le quitaron un tripié en el aeropuerto porque según estaba muy pesado. Y compramos dos aquí, uno chiquito y otro enorme. Y pues no sé por qué, pero el chiquito no pasó, el enorme sí. Tuvimos que tirar el tripié pequeño a la basura. Dani está muy triste por esta situación. El personaje que nos encontramos es Amini, vean. Está aquí firmando autógrafos. ¡Qué hermoso! Pero bueno, a nosotros nos urge llegar al Avengers Campus para tomarnos unas fotos súper cool. Ahorita que no hay mucha gente. Estamos como por aquí. Simplemente aquí a la izquierda debería estar ya el Avengers Campus. ¡Familia! ¡Qué emoción! ¡Vean! ¡Wow! Me siento súper contenta. Había olvidado grabar de lo emocionada que estoy. Pero vean, por allá hay un lugar donde venden shuarma. Y es que todo está increíble. O sea, definitivamente quiero todo. Acabo de ver unos termos en forma del guantelete del infinito. Y otros en forma del ojo de la moto. Por acá tenemos el Sanctum Santorum. Está obviamente Doctor Strange. Estamos en la tienda y quiero absolutamente todo lo que hay aquí. Estos lentes están increíbles. Como pueden ver en este restaurante con tanta tecnología, las cosas son más grandes. Por ejemplo, los pretos, que pueden ver de aquel lado. Las cocas, la catsup, la mostaza. Incluso mi albúndiga se hizo gigante también. Yo nunca había venido a este parque, pero sé que esto es como algo muy icónico. Y se me figura mucho como un parque muy tradicional por el tipo de juegos. Pero bueno, estamos en busca ahorita de Pixar. Creo que por allá vamos a encontrar Toy Story Land. Oigan, vean, ya tienen las socks por aquí. Qué lindo. Ay, mira Dani, estas son las que compramos. Nosotros traemos estas en la mochila para tomarnos una sesión. Esta montaña es de los increíbles. Se ve padrísimo. Y es que aparte tiene una velocidad. Vean, acabo de pasar por ahí. Y este es el primer juego que veo de Toy Story. Por acá tenemos a Jessie. Y pues esto es un carrusel. No creo que nos vayamos a subir acá. Entonces vamos a buscar si hay uno intermedio. Ni tan fuerte, ni tan bebé. ¡Vean! Por acá tenemos a Jessie. Por acá tenemos al señor cara de papa. Y de este lado hay un puesto de churros. Porque al parecer aquí vos ven de churros. Creo que a Dani no le está gustando esta área. Porque ahí sé que se ve muy creepy. ¡Ay! Casi se me cae de churros. Y es que sí. O sea, parece un parque tradicional. Pero vean, en nuestra búsqueda de personajes. Por acá tenemos a Mister Increíble. Y les va un dato curioso. Y es que Dani toda su vida ha querido un poncho. Pero ninguno le había gustado. Es por Bruno. Vean qué gran referencia. Me encantó. Está súper cool. Sí, lo quiero. El primer juego al que nos vamos a subir es el de la Sirenita. Desde aquí ya se puede oler el mar. Y es que pues tiene 15 minutos de fila. Los demás juegos tienen una hora. Yo creo que el único por el que haría una hora es por el ride que está en el Avengers Campus de Spider-Man. Y para refrescarnos con este clima tan caluroso nos compramos la paleta más congelada de la vida. Vean. ¡Wow! ¡Wow! Oigan, es toda la tienda de Marvel más grande que he visto en la vida. Estoy demasiado emocionada. ¡Ah, se vende! Sí, necesitamos esto en el set. En el fondo de Somos Geeks, obviamente. Oh, sí, ahí está. Ahora, ¿habéis alguno de ustedes que participaron en una danza intergaláctica? ¿Es verdad? ¿No es eso? ¡Oh, esto va a ser divertido! Voy a ponerlo en un momento. ¿Verdad? 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 ¡Verdad! 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 No, obvio al rato voy a hacer la fila para tomarme la foto con ella. Pues acabamos de encontrar a Capitana Marvel. Familia, pues resulta que con este boletito, que es el de Park Hopper, podemos ir a los dos parques. Entonces, ya estamos en el segundo, que se supone que es donde está el castillo. También a mí me encanta porque amo a las princesas. Entonces, bueno, en la tarde la vamos a pasar por acá. Oigan, y la verdad es que este parque está idéntico al de París. Oh, pero mira el castillo, está más chiquito. Vean que bien por Disney venden piñita. Ya compré mi agua al fin, es que el calor está insoportable, hay demasiada fila. Así que nos vamos a sentar por aquí un ratito para seguirle ya que baja el sol. Y vamos llegando a Galaxy Edge. No habíamos tenido la oportunidad de visitar esta atracción. No soy muy fan de toda la saga de Star Wars. Y bueno, Dani sí es un super fan empedernido. Así que en este momento está extasiado. En la suerna, sus propios rollo. ¡Familia, aquí está! Al fin lo encontramos, el lacón milenario. Vamos a ver si nos podemos subir. Porque al juego Rise of the Resistance no pude. Para este momento ustedes ya saben que estoy embarazada. Y pues algunos juegos tienen algunas restricciones. Así que, pues nada, vamos a ver qué tal este. Oigan, pues creo que ya estamos entrando a Fantasyland. Y de verdad que esto, o sea, el orden de los juegos es idéntico al de París. Recuerdo que estaba el carrusel de este lado, la atracción de Pinocho. Y sí, me sorprende bastante porque es muy similar. Incluso el castillo también estaba de ese lado. Ya, pues probablemente a estas alturas ustedes ya saben que vamos a hacer papá. Planeábamos hacer varias sesiones aquí en Disney. Y resulta que no encontramos un spot. O sea, las principales eran las de Marvel. Por eso traíamos los outfits ya preparados. La ropita del bebé. La segunda opción era hacer la sesión de Pixar con un trajecito de boss. Y traíamos outfits de Pixar Planeta. Pero no encontramos una locación bonita. Porque sentimos que Adventure Park está como muy antiguo. También traemos un trajecito de bebé de Baby Yoda. Me encanta porque tiene como el gorrito con las orejitas. Dani, ¿tú qué te vas a poner? Unos tenis de Chewbacca. Ah, Dani sí trae unos tenis de Chewbacca. Pero bueno, en resumen, el plan va a ser ir a Galaxy Edge por los outfits. Nos vamos a tomar la sesión. Y de ahí regresamos al parque de Disneyland. A este parque principal. Para el show de luces. En la noche. Exactamente. Muchas gracias. ¿No quieres terminar el vlog? No te crees. Estamos muy tranquilos porque sentimos que la mayoría de las atracciones pues ya nos hemos subido. Entonces solamente estamos haciendo las que no. En esta ocasión pues estamos muy tranquilos obviamente por el bebesito porque hay que cuidarlo. Y bueno, sobre todo vinimos para dar la noticia, celebrar aquí nuestro aniversario. Que todo va bien. Gracias a Dios hasta el momento. Le digo a Dani que no es que no me emocione ya, pero me da muchísima ilusión traer un bebito y ver sus reacciones. Así como la primera vez que vine que de hecho fue ya muy grande. Tú también, ¿verdad? Nos emocionamos como quiera, pero un niño se va a emocionar mucho. Sí, o sea, nos imaginamos eso, la reacción de nuestro bebé. Pues también les quería comentar algo sobre la comida que es un poco caro la comida. Así que por el calor uno consume mucho. Entonces un gran tip es pues traer tu botella, rellenarla aquí con agua de los bebederos. Sí hay en muchos puntos del parque. Otra recomendación que no deben olvidar, como nosotros, traigan protector solar. A mí de verdad que se me pasó. ¿Se acuerdan que les dije por Instagram que había hecho la maleta un día antes? Bueno, pues obviamente nos faltaron muchísimas cosas. No trajimos pasta de dientes. ¡Llegamos! Vean qué bonitas están todas las entradas. O sea, realmente te sientes en otra galaxia. El Avengers Campus y Galaxy Edge son las principales razones por las cuales hemos venido y son definitivamente nuestras partes favoritas. Porque el castillo de la princesa estaba... Es muy pequeño. No, fatal. El castillo se queda cortísimo. Pero bueno, de todas maneras quiero ver el show de luces. Estamos en Galaxy Edge de nuevo. Y por acá vienen los Storm Chokers. Me encantan. Estamos buscando un plan de apoyos resistentes. ¡Chewbacca! ¡Qué hermoso! ¡Guau! ¡Guau! ¡Está enorme! Nos dio hambre y vinimos a este restaurante de Star Wars. Vean qué lindo. Mientras Dani está cargando el celular, yo le voy a tomar una foto al menú para elegir qué es lo que vamos a pedir. Pero se ve muy prometedor. Pues ya nos cambiamos. Vean la túnica que se compró Dani. Estos tenis de Chewbacca. Por cierto, es súper fan de los tenis y es tan fresa que los pidió por Farfetch porque son edición limitada. Sí, no son comunes. Están súper padres. Miren. Están súper bonitos. Y yo pues traía un pantalón negro y me compré esta blusita. Bueno, no se ve muy bien. Aquí se ve mi pancita. Y pues estamos esperando a que se desocupe un poquito, que se despeje el fondo para podernos tomar una foto. Pues se lograron las fotos. Había mucha gente, así que bueno, hicimos lo que pudimos. Pero qué hermoso es el Galaxy Edge. Podíamos irnos de Galaxy Edge sin probar una de estas coquitas. O sea, yo sé que vas a ver a coca. ¿Quieres que vean? Sí. Vean estas bellezas. Dani pidió su coquita también, su cocón. Está bien padre porque la puedes guardar y luego la puedes rellenar. A mí me encantó. Se me hace súper original. Obviamente me la voy a llevar hasta Ciudad de México. Y ya va a empezar un desfile eléctrico. Pero bueno, los dejo con las mejores tomas que pude tomar. Porque ya se me está acabando la pila. Estoy viendo todos sus mensajes. Y es por eso que ya mi pila está muriendo. Pues muchas gracias por acompañarnos en este vlog tan especial. Estoy súper contenta. A pesar de que no hubo juegos artificiales porque estaba el viento muy fuerte. Pero bueno, es por seguridad. Gracias por acompañarnos. Y nos vemos muy pronto en el siguiente vlog. Bye. Nos vemos. Bye.